Hola, bienvenido, bienvenidas, amigas, amigos. Como siempre os digo, si estás aquí, no es por casualidad, puede que haya algún mensaje para ti que te pueda ayudar en estos momentos. Recordarte que esta tirada es algo general. No estamos haciendo una tirada personal. Por lo tanto, esto puede que no aplique a todo el mundo, puede que no resuene contigo algunas de estas cosas. Así que, por favor, mucha precaución siempre con todas estas cosas. Bueno, primero vamos a ver economía, vamos a ver trabajo. Después vemos tema sentimental. Bueno, para muchos es una época como que vamos a ir haciendo una recogida de siembra, de todo lo que hemos ido, hemos ido sembrando este tiempo atrás y ahora hay que recoger la cosecha. Vas a tener algunos avances importantes en el terreno laboral profesional. Te dicen y te hablan de que planifiques, planifiques, que empieces a hacer nuevas cosas, cosas diferentes, nuevos proyectos, porque es la manera en que tú te vas a ver con independencia económica, iniciando un proyecto por tu cuenta y muchos os vais a asociar con otras personas. Haz siempre lo que sientas que es correcto para ti. Vas a tener motivos para celebrar un éxito o una meta que has conseguido, pero en los próximos días vas a tener motivos para celebrar con compañeros, con familia, con grupo de amigos. Vas a tener motivos para celebrar con amigos. Vas a celebrar buenas noticias de que ha llegado un cambio de trabajo o que ha llegado un ascenso, que te han cambiado de puesto de trabajo, un puesto mucho mejor, donde vas a ganar más dinero. estás rodeado por una magia especial espero que sepas aprovechar estas circunstancias de esta magia que tienes a tu alrededor todas tus necesidades se van a ver satisfechas y cumplidas mágicamente es el comienzo de algo exitoso para ti es el comienzo a veces hay que estar muy atento porque las oportunidades llegan y no las sabemos ver como oportunidades hay que estar muy presentes en la vida como muy vivos, muy despiertos para ver las oportunidades a veces las personas que han conseguido cosas grandes en su vida empezaron por una idea empezaron viendo una necesidad que había y que no estaba cumplida y empezaron por ahí, empezaron haciendo cosas pequeñas así que hay que estar siempre como muy atento para muchos vais a empezar a ver la luz al final del túnel otros vais a tener traslado, os vais a tener que trasladar por temas de trabajo y este traslado es fuera de vuestra ciudad, de vuestro entorno, de donde vivís actualmente otro vais a estar yendo y viniendo, haciendo viajes cortos para acá, para allá por temas de trabajo cerrando acuerdos o visitando clientes o proveedores pero estáis en movimiento vais a tener que estar en movimiento algunos vais a hacer realidad un sueño, un sueño que tenéis de hace mucho tiempo de tener un pequeño negocio o de terminar unos estudios y empezar a trabajar en eso que habéis estudiado es como que un sueño se va a hacer realidad para muchísimos cree en ti, porque es el final de tu situación difícil termina tu situación difícil, está a punto de concluir y vas a tener que afrontar nuevos retos en tu vida profesionales, laborales y vas a saber qué hacer en cada momento te va a ayudar mucho tu experiencia para poder desarrollarte profesionalmente porque muchos estáis centrados en vuestra profesión en desarrollaros profesionalmente y como te he dicho, vienen momentos de grandes cambios de grandes cambios sobre todo en el tema laboral porque es que muchos es nuevo emprendimiento nuevo emprendimiento o nuevo negocio con éxito con éxito y abundancia económica ¿vale? bueno yo sé de muchos de los que estáis escuchando este vídeo muchas personas estáis atravesando una situación muy complicada tanto en el terreno laboral como en el terreno económico solo quiero deciros porque hace hace varios varios vídeos que no que bueno que no me dirijo tampoco a vosotros con algunas palabras de aliento que a veces todos necesitamos en un momento de nuestra vida quiero deciros que las malas rachas también terminan por supuesto que terminan y sobre todo hay que tener fe que lo bueno está por llegar hay que tener fe y hay que tener esperanza nunca perdáis la fe nunca perdáis la esperanza y sobre todo bueno me habéis oído siempre muchos de los que seguís las publicaciones mías sabéis que hablo mucho de metafísica porque yo practico metafísica hace muchos 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 muchísimos años incluso para muchos de los que estáis escuchando antes de nacer vosotros a mí la metafísica me ha ayudado muchísimo en mi vida muchísimo muchísimo para mí la práctica de la metafísica me ha ayudado a conseguir muchísimos éxitos en mi vida y a pasar las situaciones menos favorables a pasarlas con mucha paz con mucha tranquilidad y con mucha calma y con mucha fe por lo tanto yo os animo a que practiquéis por lo menos todos los días el agradecimiento el poder del agradecimiento tiene tiene un efecto maravilloso no me hagáis caso no me creáis hacerlo y comprobarlo por vosotros mismos agradecerlo poquito lo mucho que tengáis agradecer todos los días al levantaros si hoy agradeces por cuatro cosas que yo estoy segura que vas a tener más de cuatro cosas que agradecer porque yo siempre como yo digo levantarme todos los días y poder ver con mis ojos con mi vista todo lo que me rodea mi familia mi gente mi casa ya tengo muchísimo hay muchísima gente que no que no puede ver lo que le rodea por lo tanto yo creo que vas a tener más de cuatro cosas por lo que estar agradecido seguro que mañana en tu lista no vas a tener cuatro vas a tener ocho cosas por las que estar agradecido y pasa mañana no van a ser ocho van a ser doce así que agradece porque se te va a multiplicar las cosas que vas a tener que estar agradecido otra de las cosas que yo he practicado siempre es mi día a día pero lo hago ya sin darme cuenta los decretos son muy potentes mira la palabra es un decreto que se autocumple y me lo habéis oído decir mucho tiempo aunque ya llevo muchos vídeos que no lo digo y hoy me estoy extendiendo más en todos los vídeos por esta razón ¿no? el decreto tiene muchísimo poder pero si tú decretas con la palabra yo soy delante el poder que tú tienes decretando el yo soy ni te lo imaginas muchos sin daros cuenta a veces decís ay yo soy tonta yo soy tonto lo estás decretando ¿qué crees que va a pasar? bueno pues cambia cambia el lenguaje y empieza a decretar yo soy próspera yo soy abundante yo soy la chispa divina yo soy la abundancia divina yo soy el yo soy es super potente añádelo a todo lo que tú hables hoy yo soy la perfecta salud yo soy el perfecto funcionamiento de mi vista yo soy el perfecto funcionamiento de todos mis órganos yo soy el perfecto funcionamiento de todas mis células yo soy la abundancia yo soy la prosperidad yo atraigo la prosperidad a mi vida yo soy un imán para el dinero cuando tú lo hagas como un hábito sin darte cuenta vas a ver lo que empieza a ocurrir en tu vida prácticalo y voy a seguir voy a seguir con la lectura pero era una forma de aportaros algo de valor porque yo sé que hay momentos en nuestra vida que necesitamos también escuchar unas palabras de aliento porque yo sé de muchas personas por los comentarios que se están pasando por situaciones muy complicadas entonces bueno pues de alguna forma quiero ayudaros de alguna manera y sé que esto que os estoy diciendo os puede ayudar muchísimo muchísimo las personas que os encontráis con algún problema de salud yo soy la perfecta salud repítelo constantemente y también si tienes una dolencia por ejemplo te duele un lado el riñón tienes pero pues bendícelo o sea esto es una técnica espiritual hawaiana hoponopono que muchos la conoceréis bendice tu dolor bendice lo que tú tienes si tienes el dolor en el costado le dices gracias gracias te amo gracias te amo gracias te amo ama dale amor a tu dolor a tu dolencia verás verás los cambios venga seguimos con tu lectura ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja vale a ver tu relación va a ver como un golpe de suerte digamos un golpe de suerte porque tu persona especial tu pareja va a dar un gran avance va a dar porque muchos estáis como estancados en la relación como que esto que no avanza como que estamos siempre en el mismo sitio como que vale como que como que como que pues no va a haber un avance en tu relación un avance en el sentido de que tu persona especial partimos de un avance que hay amor hay amor y hay digamos esa esa conexión entre los dos muy importante para mí es el amor pero aparte de eso también va a haber abundancia en esta relación mucha abundancia y tu pareja se va a comunicar contigo te va a comunicar que o bien empezáis a convivir los que no convivís todavía no tenéis convivencia en pareja esta relación va a pasar a ser una relación sólida una relación firme duradera y sólida en el tiempo y para muchos viene un compromiso de matrimonio aparte de que también hay un viajecito por aquí hay un viajecito pero va a haber una una petición de matrimonio para muchos bueno y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja mira hay una persona que te observa mucho que está muy cerca de ti que tú siempre lo ves como un amigo como una amiga que está ahí esta persona en realidad sí es un amigo una amiga que siempre ha estado dispuesto o dispuesta a echarte una mano en todo lo que has necesitado y siempre está ahí pero esta persona te ve con otros ojos diferentes a una simple amistad esta persona quiere o va a querer tener algo algo contigo iniciar algo contigo porque esta persona digamos que no se ha declarado firmemente pero siente una conexión muy especial esta persona está un poco no un poco es que está enamorada enamorado de ti pero está en la sombra está en silencio porque siempre os habéis visto el uno al otro o la otra al otro os habéis visto como una amistad pero aquí hay encerrados sentimientos que son más fuertes que la amistad así que para muchos atentos a esta persona porque muchos podéis terminar en una relación de pareja muy bonita una relación de pareja maravillosa con esta persona que está un poquito ahí pero puede haber una relación maravillosa incluso terminando en matrimonio así que no descartéis a esa persona que siempre está ahí en la sombra cerca de vosotros cerca de vosotras a veces el destino nos sorprende muchísimo y las cosas no llegan a nuestra vida por casualidad no nada ocurre por casualidad todo ocurre por una causa no lo olvidéis nunca bueno y hoy como estamos decretando vamos a acostumbrarnos a decretar decreto que tengáis abundancia decreto para todos mucha salud decreto para todos muchísimo trabajo y decreto para todos que el amor esté siempre presente todos los días de vuestra vida no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz no te olvides no te olvides Gracias.